¿Qué es el ejercicio físico? Es que muchas veces vienen las pacientes y prácticamente yo empiezo 1, 2 y 3 así Nutrición, tomar agua y le pongo ejercicio físico Y luego luego me dicen, ¿pero qué quiere que más haga yo? Si llevo a mis hijos a la escuela, si yo jalo mis botes en la mañana Si yo cargo toda la ropa, si yo trapeo y re que te me canso Eso, aunque se cansen, no cuenta como ejercicio físico El ejercicio físico es una actividad física planificada, estructurada y repetitiva Realizada con una meta, con el objetivo de mejorar o mantener la condición física de una persona Entonces repetitiva, estructurada y planificada con una meta específica Si no hacen eso, pues no están haciendo ejercicio físico No cualquiera debe empezar a ponerse ahí como loco Apenas me trajeron a una niña que se fue al spinning y se echó dos horas Y en la primera valió que eso y le dio rhabdomiolisis y se puso mala Y hasta del riñón se puso mala Por favor, no hagan locuras de ese tipo Si van a hacer su actividad planificada, repetitiva Es el rehabilitador el que debe consultarlo, saber cuáles son sus músculos que tienen fuertes Los que tienen débiles, la cintura pélvica, cintura escapular, columna, en fin Y él va a determinar, ah, usted está bueno para empezar con este ejercicio Tal ejercicio no lo haga, no se lance como loco al gym Haga nada más esto Y es paulatino, periódico y con incrementos por intervalos prolongados Es decir, tus incrementos deben ser cada mes un pequeño incremento Si es que nunca has hecho ejercicio En fin, si ya eres todo un profesional experimentado y todo lo que sea Bueno, no hagas caso de este video, sáltatelo Pero la mayoría no sucede así Entonces ya dijimos que es el ejercicio físico